Emprendedor Filantropo Inmigrante CEO Desde un pequeño pueblo México a empresas reconocidas nacionalmente nombrado uno de los 100 latinos más influyentes en la nación Portugal ha prosperado en un sistema que no fue hecho para él Como inmigrante la universidad mostró una resistencia que es común para las conocidas en la comunidad latino Recibió escribir un libro al respeto PowerShift dedicado a los héroes olvidados que han abierto el camino para el ascenso de la comunidad. Ahora va de escuela en escuela compartiendo este conocimiento con estudiantes e inspirando a la próxima generación Esto es George Bloch de Latino Communicators Hola y bienvenidos a esta edición especial de Latino Communicators Aquí me encuentro con George Bloch George, muchas gracias por venir Gracias, es un placer Entonces, George, eres como el American Dream ya realizado Entonces, háganme un poquito de esa historia de cómo llegaste, de cómo te realizaste Esta historia mía es igual como todos aquí en Estados Unidos especialmente en California y Los Ángeles Yo vine aquí de Jerez, Zacatecas Llegamos todos aquí a Boyle Heights en este de Los Ángeles y empezamos a trabajar todos venimos a trabajar, ¿que no? A mejorar nuestras familias a otra vida mejor de donde estábamos en México y esa era la historia en 1955 y la historia es lo mismo ahora Sí, se repite Sí ¿Cuántos años tenías cuando llegaste? Cinco años Cinco años ¿Y cuando fuiste a la escuela cómo fuiste a aprender el idioma y estar en un entorno completo? Bueno, en esos días no tenía bilingual education tenía que aprender el inglés con mis estudiantes y mis amigos le llaman en inglés immersion y así aprendí inglés pero aprende uno un joven puede aprender pronto, ¿que no? Sí, más rápido y así aprendí yo el inglés pero tengo también un orgullo de también hablar español Sí Sí, siempre no se pierde la cultura Entonces, fuiste a la escuela ¿Qué tan importante es la escuela, la educación especialmente el colegio, la universidad para nuestra comunidad? La educación es algo más importante es algo que nos puede poner a un nivel igual es el regalo que podemos dar a nuestros jóvenes es la educación Yo tenía la oportunidad de ir a las escuelas públicas en Huntington Park el East L.A. College en Cal State L.A. USC y sin una educación no podía hacer todas las cosas que Dios me dio la oportunidad de alcanzar ¿Y por qué decidiste seguir con tu educación? ¿Fue algo que tus papás te dijeron? Siento como que en nuestra cultura siempre los vas la educación es número uno, la educación es número uno Me decía mi papá es mejor trabajar con tu mente que con tus manos y por eso fui yo a la escuela y a todos mis hermanos y hermanas y es algo que me dediqué yo a tener becas para los estudiantes que fueran a las escuelas públicas y privadas también Ahora está regresando un poquito a la comunidad ¿verdad? Entonces, ¿qué significa ser primera generación? ¿Qué es la importancia de todos los que somos primera generación para nuestra comunidad, para nuestros papás que sacrificaron tanto para llegar, para que nosotros tuviéramos esas oportunidades? Bueno, hay más oportunidad ahora, hay becas, hay maneras de entrar a las escuelas de Junior College, de Cal State LA, de universidades buenas en todos los Estados Unidos, hay más oportunidad, hay becas y tenemos que apoyar a nuestra juventud, que ir a la escuela Digo otra vez, ¿cómo va a ser? Podemos poner nuestra comunidad a un nivel igual como todos los demás ¿Sientes que pusiste tu granito de arena en hacer ese nivel? Oh sí, en USC tengo un orgullo que hemos ayudado a 800 personas a ganar becas de entrar a la escuela y es una lucha que tenemos para todas las universidades y escuelas primarias ¿Cómo te hace sentir eso que tú luchaste por seguir en la escuela pero ahora estás ayudando a tantos a obtener esa educación? Bueno, es un orgullo y es algo que tenemos que hacer todos, ayudar a la juventud pero la juventud ahora es más inteligente, más preparadas y van a ir a un nivel más alto que todos nosotros que empezamos antes Es mucha presión Y cuando te graduaste de la universidad, cuando te recibiste, ¿verdad? ¿Qué te dijo tu familia o cómo se sintió? Bueno, en muchas partes me conocían que era la significante de esta educación pero después sí, ya sabieron que era algo muy grande, que podemos hacer muchas cosas a tener, a comprar casa, a ayudar a otras familias fue algo muy tremendo y mucho orgullo para mi mamá y mi papá y dijiste algo muy interesante, que no sabían qué era eso, ¿verdad? porque a veces no te pueden ayudar tanto te pueden apoyar, pero a veces no tienen el sistema y no te pueden como ayudar a navegar Realmente, y tengo mucho respeto a los inmigrantes que llegaron como mi papá y mi mamá vinieron aquí y trabajaban dos, tres trabajos para poner la comida en la mesa para tener una casa La clásica historia Y después de eso, no alcanzaba más la mente y la educación o la experiencia pero esta generación ahora sabe más, ¿verdad? Sí Y podemos ayudar más a nuestra comunidad Sí, cierto Ok, entonces vamos a seguir con el libro Cuéntame un poquito de qué inspiró el libro de dónde nació la idea para tener este libro Bueno, me enteré yo que los jóvenes no saben la historia de los latinos que hicieron tanto para ayudar a la comunidad latinos como el Antonio Villaregosa el senador Gilbert Cedillo que ayudó a obtener la licencia para manejar o la ley del DREAM Act para los estudiantes que pueden obtener becas y continuar con su educación en los colegios o María Elena Durazo que peleó con las uniones para los que están trabajando en los restaurantes y los hoteles Estos líderes pelearon y lucharon mucho y nuestra juventud no sabe estas historias y fue impacto no más para la comunidad latina para todos en esta comunidad no nomás también en Los Ángeles o California pero en los Estados Unidos también y cuando los estudiantes están escribiendo un proyecto escriben de George Washington escriben de Abraham Lincoln y ojalá un poco con César Chávez pero no saben historias de estas otras personas que tuvieron tremendo impacto en nuestra comunidad y este libro es para enseñar que impacto tuvo estas personas y quiero que este libro esté en las escuelas primarias y los colegios por todos los Estados Unidos y crees que va a haber un... tu libro habla de un power shift ¿verdad? crees que en el futuro va a haber un segundo power shift con esta nueva generación especialmente ahorita como está el clima crees que va a haber un cambio si va a haber un cambio porque miren en los Estados Unidos hay 60 millones de latinos en California 15 millones de latinos va a tener que cambiar y ya empezó esto tenemos en Attorney General Javier Becerra Secretary of State Alex Padilla Insurance Commissioner Ricardo Lara y ahí vienen más y va a cambiar, va a cambiar mucho es algo que es nomás va a ser el tiempo y va a cambiar para mejorar la comunidad no nomás latina pero para todos en general siento que en nuestra cultura hay un tipo de de no creer que somos lo suficientes buenos y creo yo personalmente que es porque no sabemos nuestra historia porque no sabemos de todos los héroes que hay en nuestra comunidad ¿verdad? entonces como que les dirías a todos ellos que se sienten así como que no pueden o hay muchos obstáculos como como tú cruzaste los obstáculos que te puso la vida bueno tenemos que saber la la historia de no nomás la comunidad latina pero vinieron de Inglaterra vinieron de Alemania vinieron de Italia y fue la misma historia de lucha pues luchando mucho trabajando pero otra vez digo que con la educación los pone a un nivel igual y creo que la la comunidad latina va a ser lo mismo si hay obstáculos pero podemos somos trabajadores podemos obtener el nivel que que nosotros queremos y los sueños que tenemos todos pero es es tiempo ya va a pasar y podemos alcanzar los sueños que tenemos todos nosotros para nuestras familias tú pudiste tenías sueños para tu familia lo has hecho lo has logrado con la ayuda de Dios empezamos luchando hace mucho tiempo y ahora estamos en una una área muy bonita para no nomás para nuestra familia para todos la comunidad y creo que es tiempo para obtener unos sueños que todos tenemos para nuestras familias últimas palabras tips creo yo que la historia que que empezó hace muchos años 1955 cuando yo llegué es una historia americana como todas otras comunidades y creo que vamos a tener muchos éxitos aquí no es algo de tener miedo pero obtener una educación para alcanzar los sueños que tenemos todos y tengo yo mucho orgullo de nuestra juventud que va muy bien gracias bueno eso es todo gracias George muchas gracias por darnos su tiempo yo soy Vania Patino reportando para Latino Communicators